Historia número 3 Lady Dermatóloga Uy amigos, este siguiente chisme yo me enteré por Tere Maciel que es el otro canal que hace chismecitos pero muchos me lo estuvieron mandando por Instagram diciendo ¡Ay, reacciona! Porque esto ocurrió en Mérida, Yucatán, amigos Una señora... Bueno, no les voy a contar el chisme Mejor lo vamos a leer de la propia quien lo publicó y vamos a ver los videos ¡Ay no! Porque los médicos les encanta les encanta estar metidos en chismes Vamos a leer Bueno, esta publicación la pone Mariel CR Dice Hoy vine al festival de patinaje de Luciana Cuando llegué, todos los lugares estaban apartados con prendas Fui con las de administración y ellas quitaron un gorro y me dijeron que no se podía y que me sentara Es decir, había llegado alguien antes a apartar lugar pero pues a eso no se hace, amigos porque todos quieren ir a ver a sus niños Después llegó esta señora y me gritó Me arrebató un celular Me aventó su bolsa Si alguien la conoce, cuídela Son personas mayores que no deben andar solo ¡Ja, ja, 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 ja Esto fue el 14 de diciembre Mientras a una le estaban quitando el esposo la otra andaba golpeando en Yucatán Vine desde las 2 de la tarde a reservar A ver Vine desde las 2 de la tarde a reservar Y a las 4, a mí qué me importa No he hecho nada ¿Le puedes hablar a la señora? ¿Le puedes hablar a la señora que nos dijo? Ay, viejita loca Like si tú también, tu tía se pone así cuando va a los festivales de patinaje Ay, o sea Le estaba necia que quería que le dieran el lugar Y luego vamos a ver esto Ay, amigos Estos son los videos que están ahí Pero vamos a seguir viendo a ver si hay otros videos Que aquí están Aquí están Acá puse O sea, amenazándola, diciéndole Tú no sabes cuándo le puedes tocar con una persona loca O sea, amenazándola de Vamos a ver que no te hago nada Ay, no, vieja loquita Le quitó su bolsa Aparte, ay, amiga No, que muy dermatóloga Y andas quitando, amiga Pues si los pobres somos los internistas Ay, ¿vieron cómo se golpeó? Viejita loca Vamos a regresarle Ay, sí está bien loca Así dejan los médicos la especialidad Mucha especialidad y todo Pero se quedan bien loquitos Se golpeó sola Por favor Que se retire Que se retire Que se retire Sí, que se largue Como el meme Sí, que se largue Viejita la lady dermatóloga Vamos a ver acá Dice Y acá vamos a leer Dice Aquí me muestra su bíceps Para decirme que sabe Taekwondo Y lo arreglamos afuera Que tengo granos Bembona Fea y morena Me dio mucha risa Que lo usara como insulto Cuando paso horas en el sol Para ser morena precisamente A ver, vamos a ver Vamos a ver qué le dice La lady dermatóloga Mira O sea, sí le Cantaría O sea, es que si quiero Lo arreglamos afuera No haces eso Nada más te puso en el abogado Almírame Veme Veme bien Fea ¿Quieres más? Como Como la del metro le dice Fea Fea Heraclia Cardíaca Le dice Si no, por aquí va a aparecer el video Cuando se están peleando Afuera del metro Que dice Fea Fea Heraclia Fea Ay, amiga No que muchos estudios Que quién sabe qué Y terminan haciendo lo mismo Morena 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 O sea, sí le está discriminando Lady dermatóloga morena Conozco a las Soy dermatóloga y cirujana plástica Soy dermatóloga y cirujana plástica Ay, por favor No sea ridícula Se puede ser nada más una especial Bueno, hay unos que se pueden ser Pero son muy pocos Pero tú crees que si tiene Si es cirujana plástica y dermatóloga Las dos especialidades Anda ahí Queriéndose golpear Y aparte Muchas llegan así a mi consultorio Queriéndose hacer pendejada Ay, vieja ridícula ¿Qué has hecho? Ahora le hablo a mamá Dos, tres, diez ¿Sabes que esto es muy divertido? ¿Qué existe el día? Hay que medicarse Hay que medicarse Ven a Mira Pero miren Como le enseña El bíceps Así Si quieren lo arreglamos afuera Si quieren lo arreglamos afuera Ay, sí No haces eso No es más que Un burro de ojos Ay, no Vieja ridícula Pero bueno Aquí lo que le pusieron Vamos a ver los comentarios Porque esos son los que Se ponen buenos, amigos Y son los que nos gusta Pato Bar Dice Se supone que son eventos Para fomentar la buena voluntad No puede reservar Asientos generales Que no tienen un costo extra Lamento mucho Que en una ocasión Que todo debería ser Felicidad y emoción Llegue gente grinch A pelear causas perdidas Lamentablemente Siempre hay que gente así Sé que tú Sé que tú De un manazo Le hubieras botado Hasta la pierna Pero qué bueno Que fuiste prudente Que se hable mal de ella Y no de ti Pero qué buen intripado Hace uno Dice Tampoco que alguien Venga a quitar el lugar Que alguien ocupó En primera fila Llegué tarde Y respeté al terceros Moviéndole sus cosas No es buena idea La violencia Comenzó desde que La señora Mariel Ah, o sea Le están echando la culpa A Mariel Vino y movió Pertenecias de terceros De un lugar Claramente ocupado No respetó Apoyo a la doctora Pues la señora Mariel No es honesta Ni educada Al quitar la silla A una persona Que lo tenía apartado Que sí fue temprano Con mucha anticipación Y cuando le exigen Un lugar ocupado Que quitó Pertenecias de la persona Que ocupó Se comporta hipócritamente Y eso hace enojar A cualquiera Ya lo pensaste Sí, pero no le andas Diciendo esas cosas Simplemente dices Vieja ridícula Y la grabas Tú a ella Bueno, yo hubiera hecho eso Si alguien me quiere Quitar mi lugar Y bueno Entre los comentarios Que aparecen ahí Zahad Marín puso Qué horror Qué feo que se comporten Con tanta falta de clase Y Diana Lara Álvarez puso Nada, la gente con dinero Son las peores Depende de uno Y Daniela Conde Que se dio a la tarea De buscar Encontró su nombre Se llama Doctora María Colome Es dermatóloga Y estaba en Houston Yo cuando Porque aquí está el link Yo cuando quise Entrar al link No encontré Pues nada de ella Porque evidentemente Borró el link Por eso es que Nos vamos a basar En los En los screenshots De Tere Maciel Que el primero Dice acá Vamos a poner acá Dice María Isabel Colome Ahí está Tere Maciel Para que la salude Dice Y ponen la foto De la María Isabel Colome Que efectivamente Si le hacen zoom Es la misma Y obviamente La gente Dijo Ay aquí Vamos a aprovecharnos Y vamos a tirarle Y le fueron a comentar Porque esta página Para los que no conocen Las que están viendo acá Es de una aplicación Que se llama Medscape Que en Estados Unidos Te permite Pues poner tu Es como un link De médicos Y ahí pones Todos tus datos Y tu información Obviamente Cuando le empezaron A comentar Esta vieja dijo Ay pues voy a borrar Mi perfil Para que nos sigan comentando Pero lo que no sabe Aquí esta doctora María Isabel Colome Es que nosotros Somos chismosos Y entonces La gente Le fue a escribir Y dos días después Porque esto pasó El 14 y el 16 Ya la habían escrito Y le ponen Se burla de la piel De la gente moderna Y dice que eres fea Una estrella Y alguien más pone Solo atiende A personas blancas Las de Tess Morena Como yo Dijo Mejor busca Alguien más Pésimo servicio Y le ponen Y le ponen Una estrella Y le ponen Fui por un grano Que tenía En mi parte Íntima Y lo único Que hizo Fue vomitar Sobre mi pene Me dijo Que las personas De color Como yo Le daban asco Y que me fuera Encima de eso No me prestó El baño Para poderme Limpiar el vómito Que ella misma Me echó Pésimo servicio Una estrella Dice Muy mala doctora Poco profesional Me dijo Que si yo era moreno Que no me atendería Y que me hiciera Un tratamiento Para ser güero Y que Una vez fui Porque tenía Granitos En los glúteos La señora Se bajó El pantalón Y comenzó A tocarse Me dijo Que le encantaban Las mujeres blancas Con un trasero firme Y me pasó La lengua Por la espalda Fui a la policía Y la denuncié Un horror Pésimo servicio Una estrella Y pone acá Me dijo Que no podía Atenderme Por ser moreno Ya que ella No podía tocar Personas De mi color De piel Porque vomitaba Tiene una foto Enorme De Hitler En su consultorio Es racista Muy peligrosa Y de pronto Y de pronto Se pega sol No dice Otro más Dice Me negó atención médica Por mi condición De piel Dijo que mi vitíligo Me hace parecer Dice que mi vitíligo Me hace parecer Un animal Pinto y feo Pésimo servicio Otra más Una estrella Llegó a mí Un sábado Por la noche Obreciendo Sus servicios sexuales La pocha Le olía A pescado podrido Y el hocico Perro muerto Luego Luego dijo Que sabía Taekwondo Y que nos Arreglábamos Afuera Nomás le di Un bolillo A la pinche Hambreada Dice Acá le ponen Hasta comentarios En inglés Dice Ningún tipo De derecho Que mi piel Es común Las imperfecciones A comparación De la piel blanca Soy afroamericano Y por ende No podía hacer Mucho por mí Ojalá jamás Le hubiera considerado Para ser mi tratante Ahora vivo En depresión E inseguro De mí mismo Ay no Son bien Grosses Otro más Dice Dijo que mi piel Era color Salario mínimo Que por cierto Dicen que ya Lo van a subir Mañana A partir de mañana Por lo que No sería capaz De pagar su consulta Después me Después me Empezó a insultar En yucateco Porque si Habla así Hablaba Y te veo allá afuera Te veo afuera Eso es como Más árabe Bomba Pero es como Árabe yucateco Después me empezó A insultar En yucateco A golpearse Y llamó a la migra Ahora los dos Vamos camino Por el desierto Ay no Yo estaba Muerta de risa Con esto Todos esos comentarios Que subió la Tere Maciel Yo ya no los pude encontrar Por eso nos basamos En los que ella Les tomó screenshots Pero la verdad Pero la verdad es que El mensaje de acá Es que en estas fechas Pues hay mucha gente Están con las emociones A flor de piel La realidad es que Pues si uno no está Bien controlado Explota con cualquier cosita Eso no justifica A esta doctora racista Y este Y amante de Hitler Dicen Y de todas esas cosas Si ustedes no habían visto El chisme Búsquenlo como Lady Este Lady Dermatóloga Pero bueno Como Este chisme Fue de hace 15 días Aproximadamente Ya borraron Pero vamos a ver El último video Que se encontró Porque está muy bueno Para que ya reaccionemos A esta Lady Dermatóloga Si es tu abuelita O tu tía Por favor Dile que se tome Su tafila O que vaya con el psiquiatra Porque Si está muy mal Que no pueda controlar Sus emociones En la vía pública Vamos a verlo Es que no me conoces O sea No me estoy Bueno Me estoy burlando De su acento No me conoces Y trabaja en Houston Llama a la policía Llama a quien quiera Te voy a aventar Un panucho Una cochinita pibil Para que se te quite Córrete 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 Se vienta sobre mi Se subió sobre ella Así de Quítate Es mi lugar Si no me voy a golpear Solita de nuevo Es que seguramente Lo que pasó Es que llegó antes Y dijo En lo que viene Mi hija Y mi otro Voy a apartar el lugar Ustedes Déjenme los comentarios ¿Están de acuerdo En apartar el lugar? Sí o no Ay En mi escuela Pasaba con los buenos maestros Unos llegaban antes Y apartaban la fila Hasta enfrente Para escuchar la clase Con el doctor Porque se llenaba De que Entraban oyentes O sea Estudiantes que no eran De la propia clase Se metían Y pues se llenaba el salón Por eso no había que llegar Y luego ponían sus mochilas Ahí ¿Quién era? No me acuerdo sus nombres Pero Pero ustedes Déjenme los comentarios ¿Están de acuerdo En apartar o no apartar lugares? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Le está empujando! ¡Ay! ¡Vieja Viejita loca! ¿Qué pasa? ¿Dónde le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Córrate, nena! Más te vale correr Más te vale correr Dice Vi de todos modos Nos habíamos Oye Oye Señora Van a asimilar a su mamá Pues porque no te quita Es que quieres Ah Ya Llevaba a su mamá En silla de ruedas Ay señora Pues para que Yo mire Todos tenemos derecho A divertirnos Pero luego yo también Veo a los viejitos ¿Se acuerdan? Que en la pandemia Les decía que había Un buen de viejitos En la silla de ruedas En Angelópolis Con su cubrebocas De tapapapada Ay no La persona dice Relajada Es la Es la de la Administración A la que la señora No le hacía caso En serio En serio En serio ¿Quiere que ser Acá en genio? Que le voy a buscar un lugar Tiene que ser Acá en genio Acá quiere Papá Acá reserve Para tu mamá Acá reserve Pucino El restaurante Tres y media La niña tenía un perro De las cuatro En la casa Ok En la casa Vamos a ver Seguridad Esta persona Puede estar aquí No se ha comportado Tú y yo No podemos estar acá Así que Tú estás fea 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 Heráclia Cardíaca Fea Estás re fea Estás falsa Te pones Se nota Se pones Te pones Bien que los Piles son los rellenos Pero bien que sabe Porque es dermatóloga Pues se los habrá puesto Ya también Estás horrible Eres mi pesada Eres mi pachaca Ay no Mariel CR Ah si está en tiktok Dijo que Me encanta Ya sabes que Es que Tiene los barracados Uy Tienes manchas Tienes manchas Estás morena Estás morena Estás morena Estás fría Conozco a las Conozco a las De tu estilo Caen en el consultorio Cada rato Caen en el consultorio Cada rato Conozco a las De tu estilo Con Soy dermatóloga Y cirujana plástica Sé lo que te has hecho Sé lo que te has hecho Ahora está divina La vieja loca Esquizofrénica De estar Ay no Vieja loquita Pues muy bien amigos ¿Cómo ven En estas fechas De esto Acabamos muy bien El año Con mucho chisme Luego dicen que yo Me los inviento Pues ya ahí está en las redes Luego pues porque Me los envían por privado Pero estos ¿Lo subieron? Ay no Pero déjenme en los comentarios ¿Cuál fue el que más le gustó? Si el de la lady dermatóloga Si la interna influencer Si la santita Ay a mí todas me gustaron Tuvieron Las primeras Estuvo muy macabra Muy macabra Ahora que están En fin de año Que luego salen Con sus maletas Tengan mucho cuidado Porque los que creen Las energías Que yo creo en la energía Pero de la gente O sea de cómo Te puede absorber Tu energía Pero eso ya se los contaré En otro video Pero tengan cuidado Con lo que andan deseando Y no anden de ridículos Poniendo y confiando Su salud En dermatólogas Como esta O poniendo a su marido Con la interna Si no Miren Les va a pasar lo mismo Pues muy bien amigos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy El último chisme Medicina del año Espero que estén cenando Muy rico Los voy a ver ahorita Yo terminando Voy a llevarme la luz Con mis papás Para que ahí esté Platicando yo con ustedes Y ponga mi celular Y podamos chismear A gusto Compartan este video Llenle like No se olviden de darle like Porque cada vez que ustedes Le dan like El algoritmo de YouTube Nos muestra más personas Compártanlo Suscríbanse Suscríbanse Porque tenemos que llegar A los 3 millones Antes de que se acabe el año Que ese sea mi regalo De este Del 2023 Y compártanlo Recuerden que aquí Como la flor de la bunda Ustedes se suscriben Y le dicen a 10 personas más Que se suscriban Para que lleguemos A muchas personas Y denle like Síganme en todas mis redes sociales Sigan a mis amigos De cronía Pero sobre todo en Instagram Mister Doctor Oficial Para que también Llegamos al medio millón Y echemos el chisme Y los espero Para platicar Y me compartan Que es lo que están cenando Ahorita En medio del chisme Y lo más importante No olviden utilizar Cubrebocas Vacúnense Y lo más importante Receta de frutas y verduras Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chisme caliente Chisme sabroso Chisme medicina Que está para cotorear Qué buen chisme Ay yo me divertí mucho Con todas las historias hoy Es que fue mucho chisme Pero la última La de la dermatóloga Cómo le ponían En los comentarios Lástima que borró su perfil Pero bueno Vayan a seguir A la Tere Maciel Y a la escondita mitotera Que de ahí hoy Nos inspiramos Para sacar Las historias Y este Y a ver si quieren hacer el like Ahorita las invito A ver si quieren hacer el like Y ahorita voy a darle Seguir a la Vita Bella Y a la Goretti Karenina Ay nos vemos Bye